La historia de For Spoken sigue los pasos de Frey Holland, una joven de 21 años que vive en nuestro mundo actual y que se encuentra al borde de la depresión mientras busca, sin éxito, una forma de encajar en la sociedad. Sin embargo, un día es transportada a un universo en el que descubre que la magia es algo muy real, y que ella misma esconde un gran poder en su interior que le permite conjurar poderosos y devastadores hechizos, algo que tendrá que aprender a dominar rápidamente si quiere sobrevivir a los peligros que pueblan estas hostiles tierras. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad, nos encontramos ante un juego de rol y acción en mundo abierto que se caracteriza sobre todo por la peculiar manera en la que podremos desplazarnos por su mapa gracias a las técnicas de parkour de nuestra protagonista, las cuales, combinadas con su magia, nos permiten dar gigantescos saltos, correr a toda velocidad y utilizar multitud de puntos de enganche para pillar impulso, salir disparados hacia el aire y sortear grandes distancias casi sin tocar el suelo. Ver a Frey moverse e interactuar con el escenario mientras va de un sitio a otro es una auténtica pasada y promete ser toda una experiencia a los mandos que estamos deseando probar por nosotros mismos, ya que nos ha parecido que le da mucha personalidad y lo diferencia de la mayoría de títulos de mundo abierto que hay en el mercado, algo que también podemos aplicar a su interesantísimo sistema de combate. Nuestra heroína es, ante todo, una maga y al igual que usa sus poderes para moverse a toda velocidad, también tendrá que conjurar hechizos para enfrentarse a sus enemigos. Como podréis suponer, a medida que avancemos y subamos de nivel aprenderemos conjuros de lo más variados que van desde magias ofensivas de toda la vida hasta la posibilidad de invocar armas mágicas o colocar trampas por el escenario con diversos efectos. Las aplicaciones prácticas de todos ellos son muy distintas y disfrutan de montones de sinergias que nos permiten desarrollar nuestras propias estrategias de combate, como atrapar a nuestros rivales dentro de una gigantesca bola de agua para posteriormente lanzar una lluvia de agujas de hielo contra ella. Un combo devastador con el que haremos muchísimo daño. Y sí, también hay debilidades y resistencias elementales. Lo mejor de todo es que este peculiar sistema se combina con las habilidades de parkour de Freire, así que no podremos quedarnos quietos ni un solo segundo y siempre tendremos que estar en movimiento para esquivar ataques, reposicionarnos y volver las tornas a nuestro favor aprovechando las posibilidades que nos brindan los propios escenarios. Nuestra mayor duda a día de hoy reside en lo que será su mundo abierto, pues no hemos podido ver cómo será su diseño de misiones ni las actividades que nos encontraremos en él más allá de unas tormentas sobrenaturales que se generan de vez en cuando y que traen consigo poderosísimos enemigos y un temible jefe capaz de destrozarnos en un instante si no tenemos cuidado. Lo que sí nos ha parecido un auténtico espectáculo es su apartado gráfico, uno que deja claro que estamos ante un juego exclusivo de la nueva generación que llega con la intención de sacarle todo el partido posible a PlayStation 5 y a los ordenadores más potentes. De la banda sonora no hemos podido escuchar demasiado, pero parece alejarse de las orquestas y coros grandilocuentes hacia los que suelen tender estas producciones para dejarnos con unas bonitas melodías de corte ambiental que ayudan a crear atmósfera y se comportan de manera dinámica. Lo que hemos podido ver de Forespoken es apenas un aperitivo de lo que promete ser su versión final, pero ha sido más que suficiente para redoblar nuestras ganas de jugarlo y saber más sobre él. Por suerte, su lanzamiento no nos queda demasiado lejos y el 24 de mayo, si todo va bien y no sufre retrasos, podremos disfrutarlo. ¿Se convertirá en uno de los mejores títulos del año que viene? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora va muy bien encaminado y os recomendamos que no le perdáis la pista a poco que os gusten los juegos de rol y acción en mundo a ver. ¡Suscríbete al canal!